Estoy sintiendo el fin de fiesta, porque ayer estábamos todavía con la espuma del Martín Fierro, hoy vengo tipo, ay, cómo anda. Yo tengo un nono que no te puedo contar. Viste cuando arrancás por primera vez el gimnasio un lunes y el martes no te duele nada, el miércoles te quiere morir, acá pasa lo mismo. Yo estoy impecable, dormí como un campeón. Ustedes son, no sé qué pasa. Somos fieles, debemos ser blandos, no de fantástico. Blando, blando, de verdad. ¿Querés hacer participar a Cristina en la consigna? Sin que digan hombres. Uy, ¿en qué me metí? ¿En qué me estás metiendo, Adiel? ¿Qué fue lo más loco que hiciste por amor sin decir nombres ni gestiones? Lo más loco que hiciste por amor. Graven, por favor, atención, portales. Interrumpí el noticiero, ¿qué quieren que les diga? ¿Cómo interrumpí? ¿Cómo es loco y dejé de hacer el noticiero por amor yo? ¿Cuándo? Va, digo, no puedo hacer el noticiero por la compliance de la empresa, pero, qué sé yo, elegí eso. Ah, está bien, está bien, está bien. A full, al full por amor, ¿más amor? Sí, sí, sí. Es fuerte eso. Pero para, pasemos en limpio. Como vos sos ahora la mujer de un ministro, no podés hacer un programa de política y te fuiste al noticiero. Pero eso es ahora. No, eso es por el canal, poder puedo. Sí, se hace, está bien. Hablo por mí misma. Es un montón igual. ¿Es un montón? Es un montón. Pero para una Cristina de 20 años, más rebeldona, que se haya ido a buscar un noviecito a Noruega, no sé, algo así. Buscar un novio a Noruega. Te estás acordando. No sé. Qué sé yo. Yo soy, a mí, yo soy. Te escapaste de tu casa. Yo soy una enamorada del amor. O sea, tengo muchas cosas, pero no quiero tampoco. No querés abrir tu corazón. Yo soy una enamorada del amor, a full. ¿Te enamoras fácil? No, te quiero decir que no soy mezquina, que si el amor requiere, ¿viste? Esfuerzo. No, digamos, riesgo, lo tomo. ¿Siempre fuiste así? Sí. Soy apasionada. ¿Viste que hay gente que tiene miedo al amor? Yo me juego. A mí me gusta. Y la vía por. No, tiene miedo a salir lastimada. Bueno, pero bueno, pero justamente. Tiene miedo que se quede en la casa. Yo creo que había una frase que me gustaba a mí, que es una frase de Camus, que tragedia no es el sufrir por amor, sino no haber amado. ¿Entendés? Porque si vos estás especulando que no, que me va a doler, que no sé qué, nunca vas a vivir un gran amor. Porque siempre está, el amor siempre duele. Hasta cuando estás bien, tenés ese estado de necesidad que es fuerte. Hay sentimientos en juego. Los hombres me parece que somos distintos. No, no te creas. Sí, sí, sí. No, 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 no. El hombre, si está bien, está bien. No te hagas el hombre arrecio. Claro, no te hagas el barba. No barbanices el pase. Yo digo, si está bien, está bien. El premio, yo te digo, el hecho de así no especular y jugártelas por amor, también te hace conocer gente que se juega por amor. Los hombres también se juegan por amor, y mucho, ¿eh? No digo que no, no digo que no, pero me parece que somos menos sentimentales. No, no todos. Bueno. En tu actual relación, no sé si te querés meter en eso, pero no importa. ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién mandó el primer WhatsApp? ¿O fue un evento donde se conocieron y alguno avanzó? Yo te diría que en un acto de masculina elegancia lo dio él, pero fue un... Dejaste pistas. No, fue una coreografía. Pero fue... No dije nada, pero di señales, qué sé yo. No dije nada, pero habrá señales. Sí, fue un baile. ¿Pero fue en vivo en un evento o fue por WhatsApp? No, no, si yo lo conocí a Luis haciéndole una entrevista, no le conocía ni la cara. Ah, mirá. Después posteó la nota, le veo la cara y digo, qué bombón. Ah, mirá. Ah, mirá este. Y después, la verdad que nada, estuvimos como meses así que nos hacíamos los distantes, que nos hablábamos como con mucha formalidad hasta que la cosa se fue ablandando. Mirá, o sea, fue por virtual inicialmente. Sí, pero yo tenía un poco de como que, no, qué hago acá, viste. ¿Por qué? Porque era político. ¿Por qué era un diputado? No, igual, igual, igual. Te daba cosa. Sí, sí, sí. No querías mezclar la profesión con el amor. Y después, después, después me, pero fue como a primera vista. ¿En esa nota? No, cuando salimos, o sea, cuando, la primera vez que nos vimos, Luis está conmigo desde nuestra primera cita. Se quedó en casa desde nuestra primera cita. Ajá. Uno ocupa. Uno ocupa, claro. Mirá qué bien. Mirá la música de ocupas. Nosotros tuvimos una primera cita que preferimos que fuera, yo preferí que fuera en casa también porque no quería exponerme. Afuera, estoy apuntado donde comieron. Desde ese día, Luis está conmigo. Es tremendo. Igual está... Yo cuando lo cuento, más locura, otra locura que es. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Desde el primer día que salimos estamos juntos. Qué lindo igual, te voy a decir algo fuerte, que a vos te gusta una chica y te invita a su casa a comer. Yo sé que ustedes son públicos y no era tan fácil ir a un restaurante, pero es como que está todo bien. Si invitas a tu casa a comer... Ponele, me encanta que te parezca lindo. Es espectacular. Esa idea, pero para mí también era lo más seguro, porque es mi territorio de seguridad. Claro. Y te parecía un tonto y te lo tenías que limpiar de tu casa y era incómodo. No, porque como los dos... Bueno, no, no, no te creas, porque vos podés comer y... Sí, podés ser amigos. Tomar un café y listo. Pero es como que arrancás re bien. Che, vamos a tomar algo, vamos a comer, dale. ¿De dónde vas? Pero también con más presión. Sí, bueno. Sí, pero está buenísimo. También con más presión. Pero yo creo que hay un momento, viste, a mi edad, ya sabés lo que querés, lo que no querés. Lo olvidaste. Yo lo sentís. Lo sentís. Impecable. Es así, es así. Tienes razón. Pero aparte a mí me encanta. Yo soy feliz cuando estoy así enamorada y... Pero vos no estás enamorada en ese momento. Por ahí... Bueno, igual ya habías chateado, ya habías hablado. No, estábamos on fire. Estábamos on fire. Porque veníamos... Había como un daño. Mariposas en la panza. Escuchame, hablábamos tipo tres horas por teléfono. Ah, no, está bien. A la noche. Entonces eso no fue la primera cita, fue la consumación. Bueno. Fue el, claro. Fue la consumición. La consumición. ¿A él le cocinaste o no? No, pedí comida. Pedí comida. Ahora estoy aprendiendo. No quería arriesgar. No quería arriesgar. No, no sé si se iba. No estás un benejo. Igual soy una bestia porque pedí pastas. Pedí pastas en Marcelo, ¿viste? Pedí... Una locura. Porque hoy lo pienso... Pasta con ajo. A veces nos reímos porque una primera cita con espagueti y con albóndiga. Fue así. Que manchás todo. No. Yo me enamoro. Me invitás a comer espagueti con albóndiga a tu casa y digo, o sea, el estilo La Dama y el Vagabundo. Exacto. Fui totalmente genuina porque otro hubiera pensado, ¿entendés? Te pedís algo más tranquilo. Sí, un salmóncito. No, no, no. Algo más afrovisíaco. Claro. Te quedó la panza toda llena, ¿viste? Pedí una pizza de anchoa. Claro, claro. Un compesto de si no seas mala. Todas las pruebas juntas, ¿viste? Me gusta, me gusta cómo se dio, ¿eh? No sé, yo, a mí estas cosas, este, no sé, el amor tiene que ser. Cuando estabas soltera tiroteabas vos, si alguien te gustaba, se lo hacías saber. Arrancaste un mensaje vos hacia con un masculino. No, a mí no me gusta tomar tanto la iniciativa. Me gusta que me cortejen, pero me gusta el amor. Obvio. Viste que hoy está medio de moda que la mujer encare al hombre. A mí no me pasó nunca en la vida. No, pero está lindo cuando te sentís, decía... Es como el baile, es como un baile, ¿no? Sí. Es como un baile que, y es lindo, la seducción es hermosa. Sí, sí. Ese rito, si no es todo como muy, un trámite, no está bueno. ¿Sabés qué es lo más difícil de la seducción? Cuando vos tenés que pasar de ese momento que está todo bien a decir, bueno, dale, vamos a... Dame un beso. Se va dando. No, pero no le decís dame un beso. No, ya sé que no le decís dame un beso, pero es difícil, para mí siempre fue muy difícil esa bisagra. Limpiate el tuco de la boca. Esa transición. Está todo bien y ya sabés que... Y cómo tomás la acción, ¿entendés? Ahora yo ya estoy recontra de novio, alejado de eso. Pero si vos lo pensás, esa incertidumbre... Es hermoso. Es lo más lindo. Sí, claro, claro. Porque los dos dicen, ¿y quién dará un beso? Claro, ¿quién le agarra la mano a lo otro? ¿Cuándo será y cómo lo hará? Claro. Porque la cosa es eso. Sí, claro. ¿Y en qué momento ocurrirá esa sorpresa? Se va a acercar él. Qué incómodo si me decís reboto. Y nada, pero ya sabés que hay un momento que está todo bien. Aparte ya sabemos que si el beso no gusta, no hay más nada. El abismo. ¿Están así? Sí. Entiendo cómo le gustan a mujeres. Es una barrera. Si a vos no te besan bien, ¿no te gusta? No, no. No. Yo no estoy tan de acuerdo. Para mí... Para vos es fundamental eso. Fundamental. Sí, bueno, eso es muy de mujer que dice que el beso es fundamental. Gracias. No, ¿cómo de mujer? No, no. Te acabo de decir que sí. No. Para vos también es importante. Y sí. Pero perdóname. Entonces debo ser un marciano. Es que te tiene que gustar hasta el gusto de la otra persona. Claro. Y si tenía gusto a tuco, Luis. No. O sea, nos gusta la química, dice. De última teníamos los dos. Bueno, por eso. Por eso. Y vino. Claro. Bueno, el vino es un catalizador, ¿no? Bien. Hace que todo fluya mejor. ¿Y postre? Mirá si tenía una carie. O sea, se atrevió. ¿Llevó algo? No, 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 no. Yo pedí, creo que había pedido tiramisú. No sé. Todo bomba. Era todo bomba. Bien. Buena cena, ¿eh? Flamíxto. Todo bomba. ¿Y él llevó algo? Sí, el vino. El vino. Sí. Estoy acordando algunas veces. A veces que salí con una dama muy de joven y yo nunca pensé que iba a pasar nada. Fuimos a una parrilla y comimos como en un marco de una salida de compañero de trabajo con varias personas y comimos como cerdos. Y después, bueno, se dieron algunas situaciones y vos decís, no, no, uno no está preparado para entablar el amor después de una panzada. Sí, pero te digo, vos tenés placer comiendo. Yo creo que el placer llama al placer. También hay algo así. Sí, 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 sí. Sí, 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 puedo hacer. Yo llevé a mi mujer a primera salida a un lugar muy lindo y ¿se acuerda que me critica que me pedí una milanesa con papá frita? Ah, está muy bien. No, 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 no. No es muy romántico, pero está bien. ¿Y qué es romántico? Compartir la milanesa. Pedir algo más, no sé. Para mí es re, es espectacular pedir una milanesa napolitana para compartirla. ¿Querés? Bueno, ahora sí, comparte. Con la papá frita que está tan torcida, ¿viste? Me encanta. Agarra, si querés, agarra. Frita o al horno. Yo como al horno. No, mejor al horno, pero digo, es como que me parece amor eso. Yo siempre digo que a mi novia la conquisté con un asado. Porque le invité a comer un asado a mi casa, subí en un departamento con parrilla y después me dijo... ¿Cuándo vino el primer beso ahí con...? Y después del asado. ¿Había Chory Light? No. Me dijo, me escribió mi cidista, sigue vigente el asado y con eso la conquisté, le hizo un buen asado y ahí la conquisté. Pero bueno, ¿qué estaban haciendo? Estábamos conociéndonos y en un momento me pareció una buena forma de agarrar algún asado. Pero también ya se hizo a tu casa. Y ya vino a comer un asado a casa, claro. Pero que estabas parado en la parrilla acomodando las brasas y le diste un beso. Tenías un camadito. ¿Cómo fue? No, no tenía una buena parrilla. Te voy a decir una cosa que por ahí no me enorgullece mucho. Pero yo era mago cuando era chico. Entonces siempre usé la magia como último acercamiento a la mujer, claro. Me muero muerta. Es muy de nerdo. Bueno, es muy de virgo, es muy de virgo. Le hizo un truco. Le hizo un truco de magia, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué truco? ¿Le sacaste una flor? Sí, haces que... Le echaste un polvo y desapareciste. No, sea, bueno. La Cristina, bueno. No, si soy Carlitos yo. Yanet, te pases. Soy Carlitos. No, haces un truco de magia con Carlitos. Mira, Claudia Marcela se está con la capucha. Van a clausurar la verdad. Bueno, mi último día. No, pero ¿qué magia le hiciste? Agarro un mazo, le digo que elijo una carta. Yo elijo una carta y son dos corazones y ahí empezás con eso. Después desaparece la carta, aparece en otro lado y ahí vas avanzando un poquito. Pero el primer beso fue en el balcón. En el balcón, sí. Qué tipo chanta, los magos, ¿no? Yo lo usé mucho eso cuando era... No, está bien. ¿Y vos, Daniel? No, yo iba directamente. Yo iba al frente. Nena, ¿qué querés? Si rebotaba, rebotaba y si no, vamos para adelante. Yo ahora sí. Un conquistador. Pero primera cita que hiciste con tu mujer. Ah, no, con mi mujer nos conocimos vía internet. Pero el primer beso. Eh, muy bien, contra una columna. ¡Ah! Directamente, sí. No podía escapar. Fin, de una. Es un abuso. Y hace 17 años que estamos juntos. ¿En qué lugar fue? ¿Contra una columna? Nos encontramos en Puerto Madero y de ahí nos fuimos a Santelmo, comimos algo y después fuimos a un boliche que iba a ella. Y bueno, no había habido primera vez hasta el boliche. O sea, vos la arrinconaste contra la columna, pusiste el brazo arriba y la achapaste. Contra la columna. Es impecable. Así que desde entonces estamos juntos. Igual uno se lo ve venir. Sí, claro. Uno se queda ahí quietito. Hay onda, hay onda, hay onda. Está más quieta que la columna, ya sabés qué quiere. Yo la conquisté con un poema. Todavía no lo acuerdo. Mirá, ¿te lo acordás? Que era así. No. Estás mintiendo. No, no, escuchá. Levanté las cejas. Tranquilamente. Qué mal que por mí no es. Esto es peor que la magia. Pará, por favor. Ponos tataricos. Levanté las cejas tranquilamente. Te guiñé un ojo. Me mordí los labios. Canta truco de una vez por todas. No. Es un malo. No, está bien, está bien. Le metés un montón de magia, Goldman. Yo te banco. Con la carta, ¿viste? Se puede llorar. No, qué bueno ser. Qué loco. Ya lo van a entender. Después de esto, ¿qué podemos decir? Me parece que veníamos a cerrar el pase porque fue lo que... Claramente. Porque aparte nos bajó la pasión. Totalmente. Qué porguería. Vos nos contaste cómo la conquistaste más allá de... Trabajaba en el mismo en Canal 13 como yo. Yo trabajaba en el noticiero, ya en la parte de administración de videotape. Y nada, nos vimos, nos veíamos en los pasillos. Te pusiste un beta. Pediste un archivo. Sí, en el trabajo. Un día hubo una fiesta que hicimos los empleados, el día de la primavera. Y ella estaba... Viste que cuando las mujeres van al baño, hay cola. ¿Entiendes por qué? Van a hacer lo mismo, pero era cola. Había 20 chicas haciendo la cola para entrar al baño y en el de hombre no había nadie. Y me acerco y le digo a la amiga, estaba con una amiga, y le digo a las dos. No quiere ir al baño de hombre, yo cubro que no entre nadie. Ay, qué bueno. Qué caballero, eh. Qué caballero. Y va a la que ahora es mi mujer primera. Y me quería morir porque me quedé con la amiga. Te quedaste con la fea, claro. Sí, me tuve que quedar. Dije, ¿cuánto tardará? Nada, de ahí empezamos a hablar. Le dije, me pedí el teléfono. ¿Pero que no la conocías o sí la conocías? No, la conocía de vista. ¿Te gustaba ya de vista? Sí, sí. O sea, había clima para pedir el teléfono. Sí, sí, yo generalmente creo ese clima. Dámelo porque si no te va a gustar. Dámelo porque te va a ir mal. ¿Dónde fue la primera salida? Pará, primero se hizo rogar. Pará, no había celular en ese momento, no te quiero tildar de viejo, pero te hablamos hace 20 años. No, había mail. Eh, mail. No, yo tenía celular. Tenía BlackBerry. Sí, tenía celular. Se veinte años no había. El pin de BlackBerry. Igual nos mandábamos mail por el mail del canal. Era interno, era amor interno, institucional. Igual la primera salida fuimos a comer, esa que comí, mirá, esa compadre fritas. Y la segunda fue peor porque me quedé dormido y no fui. No. Me llamó por teléfono. Qué vergüenza. Después caí, caí a las dos horas. Es una santa esa mujer. Sí, sí. Bueno, estamos hace 22 años juntos. Bueno, por eso te... Sí, es una santa. Evidentemente te pretendía porque si no después... Y aparte seguiste diciendo esos poemas. No, no, no. Después ya con ese, ese fue. Te das una pregunta clave. ¿Se ríe con tus chistes? Sí. Entonces te ama. Sí, este... Claramente. La primera vez que me vio de nudo se rió, así que ya... ¡No! A partir de ahí... Ese es otro momento, ¿viste? Es otro momento. La intimidad es otro momento, claro. Sí, sí. ¿Qué momento, no? No quiero que preguntes más nada. No, me voy a preguntar a solo que seguí en un salto. No, no, cero, cero. Yo creo que es momento de retirarnos, ¿no? Es momento de retirarnos, sí. Cristina, gracias por todo. Mañana quiero más declaraciones. La voz, ¿qué puso? Puso voz de acaramelado. Acaramelado, sí. Por el momento, por la música. Hay un momento, claro. El clima. Sí, sí. ¿Y Johnny? No sé. ¿Y Johnny? No, no lo sé, no sé. Me está disfrutando del amor. Sí, está ahí. No, creo que estaba... De luna de miel. Estaba en cama, pero... Te tomo los días. Pasan cosas. Chau.